Hola, yo soy Daniel Flores y hoy en Leaks Rocos Galatos vamos a ver un lick de Robbenford con el que he estado jugando esta semana. Este lick aparece en el solo del tema The Champ. El lick es así. El lick es fácil de tocar, parece sencillo, pero lo interesante es que Robbenford combina tres elementos diferentes para crear este lick sobre un Sol menor. Uno, triada de Re menor en la segunda inversión desde la tercera cuerda. Esta posición exacta aparece en la página 14 del Manual de Supervivencia para Gitarristas, libro 1. Recurso número 2 que usa Robbenford en este lick, el arpegio de la triada mayor de Do. Robbenford toca este fragmento del arpegio. Es parte de... Todas las posiciones de las triadas mayores también están en el Manual de Supervivencia para Gitarristas, libro 1, en la página 48, 49 y 50. Y el lick termina con el arpegio de Fa mayor 7. Que es parte de... Esos arpegios de cuatriadas aparecen en el libro 2 de los Manuales de Supervivencia para Gitarristas. En este caso, los arpegios de cuatriadas de mayor 7 están en la página 72, 73 y 74. Si aún no tienen los Manuales de Supervivencia para Gitarristas, después les digo dónde encontrarlos. Primero, lo primero. Entonces, sobre Sol menor. Robbenford toca triada menor de Re. Arpegio de Do mayor. Y arpegio de Fa mayor 7. ¿Por qué funciona eso? Si se dan cuenta, la triada menor de Re. Tiene Re y Fa, que son parte de Sol menor 7, pero tiene La, que ya es una tensión con respecto a Sol. Entonces, si yo toco Sol y toco la nota La, voy a estar haciendo la novena. Si toco la triada de Do mayor, con respecto a Sol menor, Do es la oncena, Mi es la trecena, que le va a dar un feeling así dórico, y bueno, Sol es la tónica. Al tocar sobre Sol menor la triada menor de Re, es como que le añadiera al Sol menor la novena, y cuando paso a tocar la triada mayor de Do, es como que le añadiera la oncena y la trecena. Entonces mi tensión va a ir creciendo, vamos a pasar de novena a oncena a trecena. Si tuviera que encontrar posiciones para el arpegio de Sol menor 7 con novena y oncena y trecena, mejor meto mis dedos a la licuadora. Va a ser mucho más fácil pensar en pequeñas triadas y llegar al mismo resultado. Entonces puede mezclar estos tres elementos y llegar a un feeling mucho más sofisticado que tocar solamente Sol menor. Sol menor la triada mayor de Do, es como que le añadiera a la licuadora. Si quieren tener esos diagramas para poder practicar y dominar esas triadas y arpegios, los van a encontrar en los libros 1 y 2 de el manual de supervivencia para guitarristas. Y si quieren tener acceso a una clase en la que les enseño paso a paso cómo practicar para poder poner estos tres recursos en práctica, suscríbanse a mi página de Patreon. El video para poner eso en práctica ya está en la página de Patreon, ya está colgado, está esperándolos. En esta misma página de Patreon van a encontrar el link para poder descargar los manuales de supervivencia para guitarristas. Pero eso no es todo, también en esta misma página vamos a encontrar un backing track que les haya armado para que puedan empezar a poner en práctica todos estos ricos arpegios y triadas. Así que ya saben, si son guitarristas los espero en Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 Gracias.